Todos los organismos económicos internacionales han desmontado su torpe discurso económico y su tramposo discurso económico. Y la contabilidad nacional del Estado no es como la contabilidad del PP, que se arregla fraccionando pagos y haciendo anotaciones de pagos anónimos. Señora vicepresidenta, ninguna de las previsiones de este Gobierno, todas han sido desmontadas. Déficit público, señor Montoro. Reducción del paro, señora Báñez. Señor presidente, deuda pública. Será usted el presidente de la democracia que más ha incrementado la deuda pública de España, más de 14 puntos en un solo año. Señor De Guindos, lamentablemente, tampoco las previsiones de crecimiento. Las previsiones para España, para la economía española, son desastrosas, pero es mucho más desolador que ustedes no rectifiquen, no reconozcan que la austeridad como única política económica es un verdadero desastre. Se come el crecimiento. Es una tragedia para la clase media trabajadora, para el modelo social europeo. Incrementa el paro. Anula nuestras posibilidades de crecimiento y produce empobrecimiento. Señores del Gobierno, señora vicepresidenta, abandonen el relato de la mentira y comiencen a hacer política. Hasta la gente de su partido, sus militantes, hablan de un Gobierno con ministros desaparecidos, con un presidente que penosamente aparece vez en cuando en un plasma y con una vicepresidenta del Gobierno que ha reducido su política de comunicación a una rueda de prensa semanal. Señora vicepresidenta, usted ni coordina ni comunica. Y esto hace mucho más patente la necesidad de una vicepresidencia económica fuerte que sea capaz de hablar y dialogar con los sectores económicos, que sea capaz de coordinar económicamente a los distintos ministerios y que explique la política económica del Gobierno. Rectifiquen para que los ciudadanos dejen de percibir un Gobierno que en economía solo actúa el dictado de Merkel, en los graves problemas sociales como los desahucios al dictado de la banca. Y faltaba más en libertades y derechos civiles, ahora al dictado de los obispos.